¿Cómo se ayuda al pueblo, congresista? La congresista habló, pero ¿cómo se ayuda al pueblo y no al régimen? Usted, congresista, en decirnos eso, ¿cómo se ayuda al pueblo y no al régimen? Ahí hay un vacío muy grande. Bueno, vamos a mandar donaciones, vamos a mandar cosas para el pueblo. Sin contar, bueno, eso está muy abierto, lo que usted acaba de decir. ¿Cómo se apoya al pueblo cuando el pueblo está sometido por un régimen dictatorial? Yo quiero que usted nos explique, porque tenía que haber explicado eso. La forma de ayudar al pueblo cubano sin qué régimen le ayuda. Prestarse y decir y pedir lo que quiere, que es corriente, comida y libertad. Por eso nosotros, los representantes del exilio cubano en el sur de la Florida, en la Cámara de Representantes, estamos con ese cubano que está pidiéndole al régimen que o cambie o que se vaya. La obra leía de la Dostradora, justo por eso con ese cubano que ya del Village, tienen un规ision de entretec� isnos más Si es que los tienen oprimidos Tienen la bota en el cuello Hace 65 años Marisvila, desde que usted era periodista O es periodista de profesión Y entrevistaba a varios Cubanos Y las veces que usted iba a Cuba Usted veía un pueblo oprimido Con la bota aquí Ahora la mejor forma Usted desde el Congreso y el Senado Es un magnífico edificio ¿Por qué usted no pone Videos y fotos De las prisiones cubanas Con los rostros De los presos políticos Pero también enseñe Los videos Del Congreso En ese Congreso Que hay un caucus negro y demócrata Que defienden a la dictadura Y que atacan a los republicanos Como ustedes racistas Al partido republicano Pónganle los videos y las fotos De la población carcelaria en Cuba De la dictadura Al pueblo cubano Y como están viviendo Los negros cubanos Versus los negros norteamericanos Que ayuda reciben los negros cubanos Versus los negros norteamericanos Empiecen a presentar visualmente La tragedia cubana Ante ese Congreso Ante el ala O izquierdista Demócrata Al Ocasio Cortés Al Ocasio Cortés Al Omas Y a todas estas personas Enseñenle los videos Visualice la tragedia cubana Y no nos hacen caso Vamos a ver Si viendo las imágenes Le hacen caso Congresista Hay que levantar la voz Bien fuerte En ese Congreso Policanos De su propio partido Que coquetean Con el régimen cubano Hay Quien está coqueteando Con el régimen cubano Entre el partido republicano Y su Y todos Están llenos de negocios Que tienen que ver De una forma u otra Con la dictadura Porque Que sean americanos Está bien Están legal Pero toda empresa O negocio En los Estados Unidos Negocios O intercambios Con Cuba Tiene que ser autorizado Por La dictadura cubana No hay manera Que se safe No hay manera Que se safe La dictadura De los negocios Que están operando Que están operando Con ella Porque son ellos Los que dan la firma Son ellos Los únicos Que autorizan En Cuba El partido comunista Es el dueño Y cada negocio Que es de territorio Norteamericano Con la dictadura cubana No se hace Con el pueblo No se hace Con un empresario Privado Se hace Con el partido Comunista cubano Así como se ha hecho Por más de 40 años Con el partido Comunista chino Regímenes Como el de Cuba Señora Congresista No puede ser usted Que cambie O se vaya No No van a cambiar Nunca Y si cambian Van a ser para un fraude Y si hacen el fraude Ese cambio Estado denunciando Desde hace muchos años Nosotros Entonces ustedes Aprobarían A mano alzada Que se quite La ley Del embargo Económico Porque ya Cuba Tiene sentado A un grupo De farsantes Cubanos En el Capitolio Que son parte De una posición Controlada Como la que tiene Vladimir Putin Como la que tiene El sinvergüenza De Maduro Le pregunto Regímenes Eso no cambia Tienen que ir Y como es un Regimen Es una dictadura Usadora Entonces Deberían De cerrar Todo tipo De negocio Y vinculación Desde el sur De la Florida Y los Estados Unidos Como hacen Con Norcorea Como hacen Con Irán Atrévanse A plantear eso En el pleno Del Congreso Saludos Congresistas Un abrazo Ahora mismo Empresas Norteamericanas Y hoy No está preparado Ni territorio Americano No sé Tendría que llenar La América Latina De las empresas Todas americanas Que se vayan De China No se van a ir Cada 24 horas Se abre un extra bar En China ¿Cuántos McDonald's Hay en China? China Los empresarios Han comprado En parte De las compañías O empresas Distribuidoras Y productoras Carne porcina Por el alto nivel De consumo De la sociedad China Han comprado En territorio Norteamericano Porque Occidente Y Estados Unidos No puede romper Con China No puede Porque es tarde Se Desarrolló Mucho China Pero se ha convertido De cabeza Más grande Porque está Desarrollando Su industria Militar Atómica Y naval Con portaaviones Porque Si seguimos Las noticias El hilo conductor De todo lo que está pasando La Boeing Es inconcebible Que la compañía Boeing Está pasando Por lo que está pasando Se le caen las puertas Los motores Problemas La compañía Pero a la par Que está bajando La Boeing China ya sacó Su primer avión comercial ¿Y qué va a hacer China? Distribuirlo En el resto del mundo ¿Y Estados Unidos? Cada día peor Pobres El metro de Nueva York El otro día Un disparo En el metro Nueva York En una discusión Un hispano Y un moreno Americano El moreno Sacó la pistola Y dio No sé Viene el metro De gente Porque es la Descomposición De este país Sin ningún tipo De demor Existe Los motores Los motores Unir Del Unir Unir Per Nego Unir E Gracias por ver el video.